La Cámara de Comercio de la Ciudad de Arauca ha inaugurado la Feria Conectados, un espacio en el que busca impulsar a los nuevos emprendedores que además necesitan visualizar sus iniciativas de negocio para ponerlos a disposición de toda la comunidad. Como parte de la política de fortalecimiento de las nuevas ideas de negocio, la Cámara de Comercio de Arauca creó la Feria Conectados, un espacio para los emprendedores quienes encuentran un lugar donde comercializar sus productos y capacitarse en el uso de las nuevas tecnologías. La Feria hoy estuvo muy chévere, fue un momento de esparcimiento entre familia. Además de estar aquí en el stand, nos dedicamos a recorrer, conocer cada uno de los emprendimientos. Estuvimos pendientes de las charlas también que nos estuvieron dando los panelistas y disfrutando completamente la Feria Conectados. Fue una Feria de verdad que ofreció la Cámara de Comercio para todos los empresarios araucanos, para aquellos empresarios que todavía no somos visibles ante los araucanos y que queremos que conozcan nuestro emprendimiento. Agradecemos a todos por su visita y a la Cámara de Comercio y todos sus trabajadores por este apoyo tan bonito que hace a nosotros los pequeños empresarios. Fue un evento muy bueno, la verdad logré conseguir muchos más clientes y obtener más visualizaciones en mi Instagram. Estamos incursionando aquí en Arauca y queremos expandirnos a todo el departamento. Muy agradecido con la Cámara de Comercio por estos eventos, donde nos apoyan nosotros los emprendedores, estamos iniciando algunos más pequeños que otros, pero lo importante es que la Cámara de Comercio siempre está ahí para hacernos visibles. Esta feria no solamente es el espacio para intercambiar algún tipo de negocio comercial, es además completamente gratuita para los emprendedores. Adicional, reciben una capacitación muy interesante en la utilización de las redes sociales. Esta vez 50 emprendedores se dieron cita en el coliseo cubierto del barrio Santa Teresita, la capital araucana, para exponer y comercializar sus ideas de negocio, pero además también se contó con panelistas que brindaron charlas sobre el uso de las redes sociales para el beneficio de sus comercios. Queremos agradecerle a los 50 emprendedores que participaron en esta versión, a toda la comunidad que a pesar de la lluvia nos vino a visitar, a comprar y apoyar a los emprendedores. Fue una experiencia con un aprendizaje maravilloso, en el cual pudimos tener varias charlas, conferencias, conversatorios de empresarios araucanos. Con estos eventos, la entidad cameral busca fortalecer a los pequeños y medianos comerciantes, quienes han pedido que se desarrollen ferias de este tipo de manera periódica en la medida de las posibilidades de la entidad. Los emprendimientos se han convertido en los últimos años en una de las principales fuentes de ocupación de la comunidad araucana, esperan que día a día estas iniciativas se vayan fortaleciendo con la llegada de más clientes. Desde Arauca, Arauca, Juan Pablo Cañón, Enlace 3.